Le pegaran fuego al camión y empezaron a mover el camión. Javier Montarrazo tiene algo que decir. ¿Qué se puede hacer ante esa situación? Antes de ver una masa encima de 20 personas o de una persona. ¿En qué momento o dónde se justifica el uso de la fuerza en ese tipo de casos? De hecho la acción ya de por sí de disolver una manifestación lleva implícito a un uso de la fuerza. Para este uso de la fuerza hay equipo especial. Está el equipo de antidisturbios. De hecho de los 90 militares que tenía el escuadrón que llegaba, la gran mayoría, estamos hablando de 78, de los 90, eran antidisturbios. Ahí tenía un equipo antidisturbios. Posiblemente no el mejor equipo que se podía conseguir, hay que ser muy claros en esto. El problema no es de la gente antidisturbios, salvo uno de ellos. El problema es de los guardias de seguridad que estaban alrededor de esto. Quedan otras 12 personas armadas con fusiles. De estas 12 personas armadas con fusiles, fusiles es un arma de tal, es un arma de guerra, no es un arma para enfrentar a población civil, no es un arma que tenga las características para disolver una manifestación. Accionaron las armas, ocho de ellos. Ese es el problema. En este caso no hubo proporcionalidad de la amenaza. La legítima defensa exige una serie de características. Una de ellas es la racionalidad entre la amenaza que se está intentando evitar y la fuerza que se está utilizando para evitarla. En este caso hubo policías después que disolvieron la manifestación sin utilizar este tipo de armas. Hubo militares también que no tuvieron la necesidad de disparar, pero hubo quienes sí lo hicieron. Y nosotros creemos que la principal causa por la que se hizo fue porque se quedaron sin mando. La tropa se quedó sin la persona que tenía que guiarlos, sin la persona que tenía que decirles retirémonos, sin la persona que tenía que decirles no disparen. Eso, haberse quedado sin mando es la responsabilidad de Juan Chiroi. Pero no solo eso, haberlos llevado hasta el lugar de los incidentes cuando la policía sin mando les había dicho que ya no fueran. Hay una pregunta y son los signos que uno puede interpretar al revisar el informe de la Fiscal General. El Ejército en el pasado ha sido usualmente una institución cerrada y reservada cuando se instruye investigación contra sus miembros. No parece que fue este el caso. Parece ser más bien que los listados y la disposición de sus miembros y las armas que utilizaron provienen de la misma institución armada. Javier, ¿nos puede explicar esto? Definitivamente. Es muy importante recalcar esto que hemos tenido hasta el momento. Toda la apertura y toda la colaboración del organismo ejecutivo y del Ejército en relación al acceso a la información, el acceso a las órdenes, el acceso a las armas que se dispararon, el listado de personas. En ese sentido hay que reconocer que el Ejército ha colaborado con la justicia en este caso y el organismo ejecutivo también. En este tipo de temas surge el tema de que los derechos humanos son de todos y hay de varios tipos. Una de las principales discusiones ha sido el tema del derecho a la libre locomoción, argumentando bajo esto de que no puede un derecho estar por encima de otro. ¿Qué le respondemos a la gente que hace este argumento? Gracias. Gracias. Una pregunta muy importante. Porque precisamente aquí solo pareciera que colisionan dos derechos, pero hay muchos más. Sin embargo, es el derecho a la locomoción y el derecho a la libre manifestación pacífica, que eran los dos derechos que estaban en juego en ese momento. Sin embargo, no podemos hablar ni teóricamente ni de forma pragmática que uno de estos dos derechos tenga un nivel superior al otro, sino que los derechos son interdependientes. Uno del otro, porque hay población civil con el legítimo derecho a manifestarse porque han fracasado los distintos escenarios de diálogo y tienen derecho a hacerlo. Pero también hay población civil también que tiene derecho a una libre locomoción. Entonces, en esta colisión de derechos, pareciera que debiéramos, como para salir al paso, debiéramos colocar cuál tiene más preeminencia. Pero eso no es posible hacerlo. Sino que sale entonces una teoría, llamémosle así, que debe hacerse pragmática, que es la teoría que dice que los derechos humanos son integrales. Por lo tanto, no podemos decir que uno y otro está por encima. Yo lo que creo en este caso es que la manifestación pudo haberse ordenado, acompañado por las fuerzas de seguridad como la PNC, al mando de quienes entiendo estaban los militares. Porque es un grupo que está colaborando con el Ministerio de Gobernación. No van por seis solos, sino por el decreto ya mencionado antes. Entonces, ellos son una fuerza combinada, pero que las dirige la Policía Nacional Civil. Entonces, la manifestación puede ordenarse por las autoridades, no por los manifestantes. Por las autoridades de tal suerte que dejaran una vía expedita. Permitimos que manifieste y permitimos, aunque sea de una manera gradual, la locomoción, en tanto dure la manifestación. El tema aquí es la desproporcionabilidad de la fuerza, que ya habló el colega. Eso en primer lugar. Y lo segundo, yo no estoy de acuerdo con que el hecho de que, si es que así fuera, que se quedaron sin mando. Porque siendo la institución castrense, una institución, es mi punto de vista, muy personal, una institución que para instituciones extremas tiene soluciones, no para una como esta civil, más sencilla, llamémosle así, pero no por eso menos importante. Si se quedan sin mando, ellos tienen el plan B, otra contingencia, un relevo automático, inmediato. Y eso lo saben ellos. Tienen incluso, aunque no conozco la doctrina militar, pero cualquier institución castrense del mundo tiene una normativa que hacer en un caso en que se queden sin lo que les tocaba hacer. O sea, hay otro paso que hacer. Entonces, yo creo que salir ahora al paso con otra versión. Yo he oído en este caso, a partir del 4 de octubre, diferentes manifestaciones, comunicados de las autoridades, y cada vez hay una nueva información. Eso fue lo último que dijeron ahora, que se quedaron sin mando. Yo creo que será también uno de los puntos de las investigaciones que el Ministerio Público debe seguir. Pero me llama la atención algo que ha dicho el General Godoy en esta mesa, y está hablando precisamente de esos delitos que se cometieron, de esa quema de camiones, de esa agresión hacia los soldados. ¿Podemos saber quiénes fueron y en qué condiciones se dieron? ¿En qué fase se encuentran esas investigaciones, Javier? Definitivamente. Nosotros como Ministerio Público tenemos la obligación, y lo estamos haciendo, de investigar todos los delitos que se cometieron en ese momento. Por eso dije al principio de mi intervención que era parcial, porque solo nos referíamos a las ejecuciones extrajudiciales. Pero hay otros delitos que cometieron los manifestantes. Hay un delito principalmente que es el delito de atentado, que se refiere a agredir a fuerzas del Estado. En este caso los manifestantes lanzaron piedras contra miembros del Ejército. Eso es un delito. Quemar un camión militar es otro delito. Y el Ministerio Público está investigándolos, y va, esperamos en muy corto plazo, a dar con los responsables de estos delitos. Hay una serie de pruebas, evidencias, que hace falta concatenar con otro tipo de evidencias, pero que eso nos permitirá lograr resultados también en ese caso. Parte de todo esto es porque, obviamente, lo primero y lo más directamente accesible fue la información que tenía que ver con la trompa y tenía que ver con esas armas. Se encontraron, dentro del informe se encontró, en algunos de los casos no se encontró el proyectil, porque el tipo de arma, un 5.56 de Galil, que se usó en el Ejército de Guatemala, tiene una velocidad altísima que penetra y puede pasar hasta 4 o 5 cuerpos antes de poder incluso encontrar el proyectil finalmente, salvo que toque algún hueso o alguna otra que lo desvíe o que lo haga retenerse. Esto lo que implica es que probablemente uno o dos de los que dispararon pudieron haber matado a los seis de los que estamos hablando, aunque ocho hayan disparado, Javier. Se va a lograr determinar de qué arma se usó específicamente y quién tenía el arma específica que fue el responsable de la muerte. Porque hay que llegar a ese nivel de individualización. Definitivamente, para imputarle a una persona esto tenemos que llevar un nivel de individualización que no quede duda. Correcto. Porque la duda obviamente favorece al reo según nuestra Constitución. Pero en este caso hay por lo menos dos personas ya en estos momentos a que indubitadamente se les pueda adjudicar la muerte de otras personas. Su arma salió el objetivo y mató algo. Exacto. En estos momentos ya, como les digo, es una investigación que todavía falta mucho, pero ya se puede determinar porque a pesar de que algunos disparos atravesaron las personas, sí hay indicios balísticos, sí hay suficiente prueba balística para relacionar con uno de los fusiles que se han analizado. Y luego también hay evidencia gráfica, como la que ya se ha mostrado en televisión, donde hay personal del ejército que apunta a la persona. No está apuntando al aire, no está apuntando al suelo, sino está apuntando a la persona y está en actitud de disparar. También es una evidencia, una actitud que ya demuestra un cierto... Hay muchísimas preguntas aquí en el Facebook que me ha estado haciendo, más de 25 preguntas y demás. Pero hay una en particular que reiteran que tiene que ver un poco con los delitos que se le podrían sindicar al lado de los manifestantes. E insisten y reiteran mucho el tema de la famosa señora en la ambulancia que venía en el lugar y que fallece por no haber podido pasar. El derecho de esa persona, el derecho a la vida de esa persona, puede constituir o no un delito y a quién se le puede imputar. ¿Me permiten agregar algo? Esa señora se ha buscado en todos los hospitales, en todo el sistema hospitalario, en todo el sistema de bomberos municipales, voluntarios, ambulancias de Ix, privadas... Y no aparecen. Es decir, no ha aparecido la persona que aparentemente estaba detenida en una ambulancia, entonces no se sabe si es falso o verdadero. Yo tengo una pregunta acá y quiero aprovechar que se encuentra el representante de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala. El presidente ha salido de manera casi inmediata, 6, 4 días después, a retirar al ejército de todas las actividades en donde se tiene que mediar u ordenar una protesta civil. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se interpreta desde la organización militar que usted representa? Bueno, nosotros hemos analizado el caso y definitivamente nosotros desde el gobierno anterior y desde muchos gobiernos hemos estado en contra de la utilización del ejército en esto. Sencillamente porque la doctrina marca, y no solo en el ejército de Guatemala, sino que en muchos ejércitos del mundo, que el recurso de usar las Fuerzas Armadas es el último recurso que debe utilizar el Estado para defender sus intereses. Y en Guatemala es el primer recurso que ordenan que se use. Entonces, ahí viene ya un problema de un mando superior, utilizar la fuerza en momentos que no se debe de utilizar, y en actividades que no son puramente militares. Pero lo que sucede es que la Constitución, desde el momento que se establece dar la seguridad interna y otras funciones, que por eso traje aquí la Constitución, ahí están las... El ejército no puede evadir la responsabilidad de estar preparado para cumplir esa función. Es decir, si ahí nos manda el orden interno, tenemos que recibir, o tienen las Fuerzas Armadas que recibir ese entrenamiento y estar capacitados para eso. Pero aquí viene otro caso también que se puede comparar con el anterior, con las investigaciones que se están haciendo ahora. En Barías hubo un oficial que sí tuvo el control de su truco. No dispararon. Se dejó vapulear, digámoslo así, que se dejó, porque ¿qué hacía él también contra una turba? Y salió a la presa. ¿Dónde están las investigaciones a estas alturas? ¿Qué ha pasado en eso? ¿Qué ha pasado en eso? Tengo 30 segundos para que pueda responderlo, porque ya estamos en el tiempo. En este caso hay 7 personas acusadas que están a punto de enfrentar juicio por 7 delitos. Dentro de ellos el atentado por las agresiones sufridas contra el militar, contra fiscales y contra policías. En este caso hay 2 delitos, de hecho, hay 2 casos abiertos en ese tema y ya están por enfrentar juicio. Entonces el Ministerio Público sí ha investigado también este tipo de hechos y la gente está en prisión preventiva desde mayo, ¿verdad? Y está a punto de enfrentar una condena. Esperamos por algunos de estos delitos. Muchas gracias, Elisa. Y muchas gracias por haberse acompañado. A usted, muy amable. Un tema que va a dar todavía muchísimas más. Podríamos hablar. Pero muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este tema. A ustedes vamos a ir al corte. Estamos acá a las 8.45. Volvemos a ir a un minuto. ¡Gracias!